El lunes de Vida Sana con Cecilia y hoy nos tiene algo que nos interesa a todas, sobre todo cuando van pasando los añitos, que es combatir esas arrugas sin tener que recurrir al bisturí. Y pareciera como que algo imposible de alcanzar, pero aparentemente sí hay ejercicios para eso. Ejercicios faciales, no podemos escaparnos a los ejercicios, ese es el mensaje. Para la cara, imagínate. Son ejercicios que algunos llaman yoga de la cara, yoga facial. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Necesitamos todo el cuerpo para poder mantenernos en forma. También tenemos músculos en la cara que necesitan ejercicio y con esto, si somos consistentes, podemos llegar a lucir hasta 15 años más jóvenes. Así que presten atención. A medida que envejecemos, el rostro se afloja de forma natural. Las repetidas expresiones faciales y la pérdida de peso también contribuyen con el envejecimiento, además de una mala alimentación y pocas horas de sueño. Esto trae como consecuencia arrugas, mandíbulas caídas, bolsa bajo los ojos y piel flácida. Sin embargo, al igual que cuando se hace ejercicios para el cuerpo y se logra que los músculos se refirmen y fortifiquen, ejercitar los 57 músculos que tiene la cara puede ofrecer beneficios similares. Con tan solo 15 minutos diarios, las líneas labio-nasales se suavizan, las mejillas se levantan y llenan, la mandíbula y el cuello se reafirman, los ojos se levantan y disminuyen las líneas de expresión y la papada. Hay muchas formas de hacer estos ejercicios, pero en líneas generales se pueden seguir algunas recomendaciones. Primero hacerlos delante del espejo para asegurarse de que se están haciendo bien. Antes de comenzar, se recomiendan ejercicios de calentamiento en el cuello y la cara para evitar maltratos y luego se comienza la rutina. Por ejemplo, para ejercitar la frente, se recomienda levantar y bajar las cejas 10 veces sin mover otras partes de la cara. Para tonificar y apretar la piel alrededor de los ojos, se colocan los dedos en los bordes presionando suavemente mientras se contraen los párpados inferiores como tratando de cerrarlos. Para eliminar las arrugas alrededor de los labios, se cierra la boca apretando los labios en una sonrisa y se trata de soplar aire por el centro. Para reafirmar la mandíbula flácida, se cubren los dientes de abajo y se proyecta la mandíbula hacia adelante poniendo tensión en el cuello. Se mantiene la posición a la cuenta de 5 y se repite 10 veces. Bueno, existen libros y videos con este tipo de ejercicios que tienen muchas variantes. Eso era más o menos para darles una idea. Pero como les dije, para ver los resultados es necesario hacerlos todos los días. Si pueden, dos veces al día. Y también hay que combinarlos con una alimentación sana, ejercicios, descanso, muchas horas durmiendo, tomar agua y también hidratarse la cara. Para eso uno necesita un entrenador. Son muchos ejercicios. ¿Y a qué edad se debe comenzar, por ejemplo? Mientras más temprano, mejor. Dicen que hasta si empezamos a los 20 años, las muy jóvenes que ya comienzan con una rutina de ejercicios, le va a durar esto para toda la vida. Y siempre se van a ver más jóvenes que las personas de su edad. Y las mayorcitas pues pueden recuperar la forma, reentrenando esos músculos del rostro. Y los resultados se pueden ver hasta en un mes, señorita. En un mes con aquella carita. Dice que a los 20, pues ya puedo empezar entonces. Sí, a los 20. No, tiene que esperar dos años. Bueno, y esto la gente pregunta. ¿Es contra el envejecimiento? ¿También tiene otros beneficios? Tiene beneficios porque hay personas que han sufrido espasmos faciales y que con esto, por causa del estrés, con esto ayuda a volver a retomar y a ejercitar y rehabilitar esos músculos que se han visto paralizados. ¿Estás lista para practicar? Yo sí, sí, súper. Ok, ¿viste el de las cejas, no? Que levantas las cejas que te ayudan para eliminar y para fortificar la fuente. Yo quiero empezar con el cuello. ¿Tú quieres empezar con el cuello? El cuello es lo que más nos amarga, ¿no? Pero bueno, para las cejas le podemos poner pesas con los dedos, aquí así. Y entonces cuando levantamos las cejas, las cejas trabajan muchísimo más. A ver, practica. A ver. Pon peso, pon peso. Ahí, ya. ¡Guau! Increíble. Y después vas a sentir dolor porque duelen y sientes los músculos. Bueno, Cecilia, muy bien. Este segmento me encantó, fíjate. Qué bueno. Muchas gracias, Cecilia. Pues ya sabe, ponga en práctica estos ejercicios faciales y cualquier problema, o si se lo olvida, vaya a Google. En Google encontramos cualquier tipo de información. Ahí está de todo o en mi website. Ya. Ah, bueno, está bien. Está bien. Bueno, gracias, Cecilia. Feliz comienzo de semana.